¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de PKXD ¡Sí! Así que chicos, comencemos Muy bien chicos, seguimos en la actualización de Alienígena chicos La actualización galáctica aún sigue en PKXD Y el día de hoy vamos a ver los nuevos objetos y cómo conseguirlos Así que prepárate, jala tus canchitas, agarra una soda y prepárate para el próximo video ¡Síganme los buenos! ¡Sí! Muy bien chicos, como les dije en el video anterior, llegó la nueva nave espacial Y está un poco rara, creo que está algo bugueada aquí arriba Se bugueó chicos, se bugueó la que está en la plaza Pero se ve muy chistosa, miren, creo que nos podemos subir encima A ver, vamos a treparnos encima de este maniquí Y subimos aquí, y listo chicos Ya estamos montados en la nave extraterrestre ¡Qué gracioso! ¡Me encanta, me encanta! Si me escuchan hablar un poco raro chicos, es que me he mordido la lengua y me duele el hablar Así que hace que no puedo hablar mucho chicos, porque me mordí la lengua Así que tenía mucha hambre, sí, sí, lo sé Tenía mucha hambre, así que me mordí un pedazo de lengua Así que chicos, vamos a ver Aquí tenemos la nueva nave alienígena Vamos a usarla aquí, ya me la han dado Obviamente está a dinero real, pero no se preocupen chicos A ver, vamos a buscarla ¿Dónde está? ¡Me la robaron! ¡Me la robaron! Mentira chicos, aquí está, solo que estoy un poco segatón A ver chicos, supuestamente yo debería poder abducir a cualquier persona con esta nave Así que vamos a ver chicos, vamos a ver a quién abducimos Vamos a abducir a una persona por acá y vamos a ver si la llevamos Tres, a ver, me voy a abducir aquí A Lily, tres, dos, uno ¡Pumba! No se puede abducir chicos ¿Cómo los abduzco? A ver, a ver, ¿alguien quiere ser abducido? Por favor, alguien que sea abducido por mí el día de hoy Muy bien chicos, no sé cómo lo hice, pero a Chiquis lo acabo de abducir Me lo llevo, me lo llevo al infinito y más allá Está súper gracioso chicos, puedo secuestrar a cualquier persona ¡Me encanta! Así nos podemos llevar a cualquier personita que esté pasando por ahí ¡Pum! Me lo llevo y me lo secuestro chicos, al infinito ¡Me encanta! Muy bien chicos, ahora sí, vamos a pasar con la mascota Muy bien chicos, a ver La mascota supuestamente, esta vez no cuesta monedas chicos No está absolutamente cuesta nada de monedas Está la mascota exactamente a 90 gemas Es decir chicos, cualquiera podría conseguir esta mascota Si es que cumple con las misiones diarias y las misiones galácticas 2024 Pueden juntar suficientes gemas como para poder comprarse una mascota Así que chicos, perfecto, está súper súper accesible Estoy seguro de que muchos la pueden comprar Es más, si te creas una cuenta nueva Te vas a tener suficientes gemas para poder comprarte la mascota Yo me voy a comprar tres chicos Porque como ya sabemos, la mascota es fusionable para poder montarse encima ¿Qué quiere decir con eso? Para los que no saben chicos Conseguimos tres mascotas al nivel máximo Y podremos fusionarlas para que puedan ser montables Así que vamos a ver si podemos subirla de nivel a una Para ver cómo se ve Lo que voy a hacer ahora mismo es ponerme la nueva mascota Que está justamente aquí chicos Y muy bien, a ver Usted póngame en los comentarios ¿Cómo podremos nombrarle a esta nueva mascota? Voy a estar leyendo en los comentarios Y ver cuál es el mejor nombre para nuestra nueva mascota Alienígena Así que chicos, nos vemos en un segundito Voy a subirle el nivel Muy bien chicos Ya estoy jugando unas cuantas Crazy Ranks Y he logrado subirle al nivel 3 Y aquí tenemos la primera transformación chicos La primera mutación de nuestra mascota Ya tiene piecitos y brazos Me encanta Así que ahora vamos a subirle al nivel 5 Vámonos Muy bien chicos Estamos ante la última mutación de nuestra mascota Nivel 5 Perfecto chicos Ahora sí Lo tenemos en el nivel máximo Pero aún no es montable Porque necesitamos subir a dos más Al nivel 5 Para poder convertirla en una mascota montable Pero está muy bonita la mascota Me encanta Otra de las cosas que les quería enseñar el día de hoy Es que PekeXD nos acaba de regalar algo a los creadores Una decoración única, exclusiva y especial Así que vamos a salir de la casa chicos Y miren Pumba Aquí tenemos El Pues se podría decir Una conmemoración Por haber pasado Los 100 mil suscriptores Y así van a tener muchos canales Y así van a tener muchos canales chicos Si un canal tiene más de 500 mil Va a tener una placa aquí de 500 mil Si tiene más de un millón Pum Le van a dar el de un millón Pero miren Les voy a enseñar algo Aquí estoy chicos Como yo ya pasé los 10 mil suscriptores Me dieron los 10 mil Aquí abajo Y también como ya pasé los 100 mil Me dieron la de 100 mil Pero en cuanto llegan los 500 mil Me van a dar el de 500 mil también Y luego el del millón chicos Pero aún falta mucho Falta demasiado Ojalá algún día lleguemos Así que chicos Vamos con lo siguiente Síganme Muy bien A ver chicos Ya tenemos nuestra nave espacial Así que Es momento de ir a conseguir Los ovnis Que han salido chicos Y miren Ahí tenemos Al conejito Que como les dije Volvió a ser abducido Pero no sé por qué lo rescato No sé para qué lo rescato Si el 10 de mañana Pasado o mañana Lo van a volver a abducir Miren lo soltaron Pero no se preocupen Que lo van a volver a abducir mañana O en unos días Va a estar de nuevo de vuelta Así que vamos a coger todo chicos Recuerden que tenemos que conseguir Todas las naves espaciales Para poder Este Como se puede decir Desbloquear Las pegatinas Del evento De galáctica chicos Así que Vamos a conseguir todos Vamos rápidamente Aquí veo uno más Aquí está Vamos a agarrarlo Lo atrapamos Siguiente navecita Perfecto Nos faltan 3 Vamos a buscar La tercera Que debe estar al fondo Lo veo Lo veo Lo veo chicos De aquí lo veo Teletransportación Pum Ahí está chicos Vieron Teletransportation La magia de la edición Como les diría Muy bien chicos Tenemos 3 naves Nos faltan 4 Quiero Nos faltan 2 Vamos ahí está La penúltima La número 4 La tenemos justamente Por este lado chicos Vamos a conseguirlas Absolutamente Todas Vamos rápido Todavía sí ya chicos Perfecto Vamos la cuarta Nos falta La quinta Y última chicos Que no la veo Por ningún lado Vamos a ver Vamos a ver Si debe estar Por aquí chicos Ya sé Aplicamos La magia En la edición Teletransportación Pumba Ahí está chicos ¿Dudaron alguna vez De la magia De la edición? Muy bien chicos Vamos a atravesar La cascada Y aquí tendríamos La última Y de nuevo De nuevo De nuevo la han secuestrado En un solo video Y han secuestrado Dos veces al conejo No 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 Así no se puede chicos Así no se puede Lo rescatamos de nuevo chicos Y listo Ya tendríamos Las 5 naves En un solo video Hemos rescatado Al conejo Dos veces No 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 Ese conejo Es muy 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 secuestrable Pero perfecto chicos A ver Nos faltan exactamente Para la siguiente pegatina 10 naves más chicos Vamos 15 Nos faltan exactamente 10 naves más O sea que Si completamos La cuarta Y quinta fase De las naves Conseguiríamos De una vez por todas Las pegatinas Completas De la actualización Galáctica chicos Perfecto Así que no se olviden chicos Dejar Una manita arriba Comentar su parte favorita Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún solo video Así que chicos Un saludito Y nos vemos Hasta próximo video Chau Ya llegamos los días Lleven cachitas Por todo el lugar Ven a reír Ven a jugar Que conmigo Te divertirás Hoy odí Y no tengo igual Conmigo aventuras Tú vivirás Y con mi amigo George Te sorprenderás Con todas las aventuras Que aquí encontrarás Ya llegó Oh 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 Oh